Música No ayuno loco No ayuno loco Me gusta beber las hongleñas, curras de ciertas Me empieza a llevar las carnes de los vídeos Me gusta comer los textos de la ventancia Me gusta arrancar los brazos de los hombres Me gusta morir en el cuello que es de la rueda de la chica Me gusta matar a todos los primeros cariños Me gusta la vida loca Me gusta la vida loca Me gusta la vida loca ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!